Los militantes de la agrupación yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, e Iyil, se han apoderado de los activos de algunos bancos en la ciudad iraquí de Mosul. El grupo se ha convertido en la organización terrorista más rica del mundo. Los radicales han robado enormes cantidades de dinero en efectivo, así como lingotes de oro, 500 millones de dinares, 429 millones de dólares, en total. El gobernador de la provincia Nínive, que tiene Mosul como capital, Atel al-Nuhaifi, confirmó la información, según International Business Times. Tras el asedio de la segunda ciudad del país, el grupo se ha convertido en más rico que la propia Al-Qaeda, igual de rico que naciones pequeñas como Tonga, Kiribati, las Islas Marshal, cuyo PIB fue de 187 millones de dólares en 2012. A modo de comparación, el presupuesto de los talibanes asciende a 400 millones de dólares, Hezbollah tiene unos 200-500 millones de dólares, las Farc entre 80 y 350 millones de dólares, al-Shabaab entre 70 y 100 millones de dólares. Los militantes de la IEL tomaron el control de Mosul después de que vencer este lunes a las fuerzas del gobierno, obligando a 500.000 personas a huir de la ciudad. El primer ministro iraquí Nouriel Maliki tuvo que proclamar emergencia nacional. Los militantes liberaron a unos 2.000 reclusos de la prisión central de Mosul. También controlan el aeropuerto y estaciones de televisión.